No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar de caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren fui tu querer Si tu mueres primero yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar de caer Sobre de mi cadáver dejar caer Si tu muero primero Si tu mueres primero yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimiento Con todo el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Con tu suave San tinta sangre del corazón Gracias.